Sé que es fácil no va a ser, pero he de comprender Que aunque mi dos me di, no debo ceder Ahora lo intentaré, y estoy aquí Caí mil veces y aún sigo de pie No voy a parar, nada me detendrá Es mi sueño, lo intentaré Y estoy aquí Ya no hay barrera que me hagan temer Haz lo mejor que puedas, sigue tu corazón Paso a paso yo buscaré Paso a paso yo encontraré Estoy aquí No me importa que lejos esté, llegaré, ya verás Persigue tus sueños, hazlo ya, no debes dudar Apuntarte a buscar camino, no iré hacia atrás Quizás hoy pueda volar Desplegaré mis alas y ahora Lo intentaré Es mi sueño, ya me detendré Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí ¡Gracias por ver el video!